Llea, también es un ser de ellos, que trabaja en los libros que les expliqué antes. Lea por deber en un escrito, no me acuerdo lo niego cuál color tiene, ella explica un poco cómo es el andamiaje para encontrar lo que uno necesite sacar de esos libros. Y ella por debajo tiene como unas esferas que son justamente las que transmutan y abren como llaves los escritos o los pozos de aquellos que estén por delante de estos mismos. Bueno, justamente he traído libros, antes había 14 libros con escritos, cuadros y dejé a ellas a crecer para que los repartan en qué sentido, se los trajo a ustedes porque no es como luce leche. Son libros encriptados, ustedes van de una coma a la otra y quieren leer seguido y queda un trabajo de la coma a la otra o esto se usa de esta manera, si uno tiene un brete, un problema, agarra el color distinto, en este caso hay seis solos, los demás no se pudieron re-imprimir por falta de guita. Uno siente, bueno, el blanco, está blanco, el azul, el verde, el amarillo y el naranja, o rosa, etc. Bueno, uno agarra, siento tal color, abro donde lo siento, o el escrito que veo me contesta o el cuadro me contesta cuál es, me da la solución. Pero por eso, si mañana van a tener un librito de esos, si no, lo van a terminar tirando porque van a decir, entonces, por eso las chicas van a regularlo y lo darán según su sentir, está para regalarlo. Hola, Edgardo, ¿cómo te va? Buen día. Sabemos que los libros de la pintura nidimensional que recibiste no se leen como un libro común, que hay que abrirlo donde uno lo sienta y el cuadro o el escrito, donde el dedo vaya de ese punto o esa coma hasta el otro punto de esa coma da la respuesta a nuestra pregunta, a nuestro inconveniente, a nuestra necesidad en ese momento. Pero ahora está todo digital, los libros están en PDF y el sentido de este video es que la gente pueda descargarlo y tenerlo en su celular, en su tablet, en su computadora o imprimirlo. Pero la pregunta es, ¿funciona de la misma manera? Si uno tiene un brete, tiene una consulta, tiene una duda, puede ir directamente a la tablet, al celular o a la computadora y encontrará la respuesta de la misma forma que si tuviéramos el librito o el libro que siempre regalás vos en tus charlas de manera física. Bueno, espero tu respuesta, Edgardo, y un abrazo fuerte. Bueno, el tema de los libros, Marito, funciona de la misma manera que teniendo el libro en la mano. Uno, si está digitalizado o lo ha bajado, siente, ticlea donde le aparece en la página y le va a contestar dependiendo de las dudas o el brete o la inquietud que tenga. Puede ser un cuadro que le conteste o un escrito. Lo de Lea facilita, explica, Lea es un ser de los hermanos mayores, es de la misma identidad que Maya, y ella explica que debe de ser leído por una función de afinidad y reciprocidad. Sí, sí, está muy bueno, la gente puede manejarse libre, está todo abierto para que la gente lo imprima, para que lo baje, para que lo tenga para cuando necesite. Acuérdense que esto es de los hermanos mayores. Yo solo soy un copiador. Y sí, funciona de la misma manera. Por eso que, bueno, por algo estamos en esta era de la ciber, del ciber trabajo, del ciber conecte, del ciber charlas, y también en los libros pasa lo mismo, y los cuadros también. Fíjate que si alguien, después haremos la prueba con vos, con Edu, vamos a medir un cuadro con él y que yo tenga en el teléfono, y te vas a dar cuenta que se pone, tiene una amplitud total de energía. Y eso va para la gente también. No importa si no está el cuadro en persona, porque va a ser difícil. Pero cualquiera que tenga acceso a tener una foto de un cuadro, o en el librito, o en los escritos, funciona de la misma manera. Que confíen, que sepan que son los hermanos mayores, nuestros hermanos, y que sin limitaciones ni de religión, ni de pensamiento, ni de bandera, pueden lograr conectarse y que, bueno, les facilite los interrogantes que tengan. Un abrazo, Marito, muchísimas gracias por todo. Un abrazo, Marito, muchas gracias. Gracias por ver el video.